Nosotros seguimos avanzando acá en nuestro programa y yo me voy a acomodar, señor director, porque acá con Consuelo Herrera, socióloga que nos acompaña semana a semana, la conversación se nos hace acá, ya vamos a tener que hacer como un programa especial. Consu, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien también, y aquí atenta a lo que nos vas a comentar, porque cuando vi el tema yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo esto? ¿Esto existe? ¿Cómo podemos ir explicando la pedagogía de la ternura? Exacto, la pedagogía de la ternura nace a partir de diferentes reflexiones, tanto colectivas como individuales, principalmente nace en Perú, por Alejandro Kusianovich, que también es un educador de Perú y educador popular, y él plantea estos elementos, sobre todo durante el periodo de enfrentamientos y guerras en este territorio, ¿ya? Lo pensé a partir de lo que conversábamos la semana pasada, en razón del 18 de octubre, cuando las pedagogías alternativas forman parte de las respuestas y las nuevas alternativas para apostar al mejoramiento, no solamente material de nuestra sociedad, sino que también inmaterial, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, elementos como los afectos, ¿ya? del calor humano, y también el respeto, la tolerancia, y el trabajo colectivo entre las personas, entre las y los seres humanos. Entonces me parece muy interesante esto, porque es una forma también de buscar respuestas, de buscar esperanza, porque creo que entre tanta cifra desafiante y terrible que nos encontramos en el país, es un deber también desde quienes trabajamos y apostamos por las niñeces, el poder también construir alternativas que nos permitan pensar otros mundos, ¿no? Sí, y claro, sobre todo en este contexto de que se creía, y a buena hora ya no, que de manera un poco más violenta, con castigos, era la manera de aprender, o sea, uno escucha historias de sus tíos, abuelos, en su época cuando estudiaban, no sé, los castigos, en algunos casos hasta golpes, no sé, las manos, con la regla, así como, ah, no aprende, con el puntero, gracias señor director, que usted es de esa generación. Pero, claro, y que estaba normalizado, ese es el tema, estaba muy normalizado, y cómo hemos ido cambiando también este pensamiento, y cómo también los niños y niñas aprenden de mejor manera, si todo esto viene con, a lo mejor la ternura puede sonar como una palabra un poquito más melosa, pero desde lo humano, si es volver también a ser un poquito más humano. Exacto, de hecho, generalmente se vacía de contenido el concepto de ternura, porque se pensa como tú decías algo meloso, ¿no? Pero la ternura es una apuesta política de resistencia frente a la continua hostilidad de un sistema que valida lo importante, entre comillas, por ejemplo, lo serio mediante lo hostil, lo lejano, ¿no? Entre más importante algo es, más terrible tiene que ser, ¿no? El que quiere ser este que le cueste, por ejemplo, esas frases que a mí me llaman mucho la atención y que también nacen de esta pedagogía que tú comentabas, que es llamada la pedagogía del terror, que está basada en el miedo, ¿ya? En el miedo para educar. Yo no educo a partir de la construcción de un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea no solo tierno, ¿no? Que es como el nombre que esto lleva, sino en un proceso afectuoso, de escucha activa, ¿no? Donde hay un diálogo permanente, situado también al lenguaje y al contexto de las niñeces. Esa es la diferencia, porque en general hablamos de una educación formal donde hasta el día de hoy, lamentablemente, existe como una forma en la que yo reprimo a un estudiante para que aprenda. Pero yo, por ejemplo, no tomo o no saludo las cosas positivas que tiene ese estudiante. De partida, todos los estudiantes, las, los y los estudiantes son distintos, ¿no? Tienen diferentes habilidades, características, y por ejemplo, mediante este tipo de pedagogía es lo que hacemos es variar positivamente cada una de estas habilidades y no quedarnos con lo que les falta, que es lo que generalmente decimos. Decimos, mira, yo no sé en qué soy buena, pero sé que soy mala en matemáticas. Esa era como una frase muy común antes. Entonces, transformar eso y también vernos desde una perspectiva en la que vamos construyendo y creciendo de manera positiva, pero también yo siento que sobre todo de una manera mucho más sana, ¿ya? Porque hemos visto los estudios de niñeces, lo que hemos comentado en este panel, y lo que hemos visto también a partir de los últimos estudios que han salido en prensa, respecto a la violencia contra las niñeces y a las consecuencias de esa violencia. O sea, vemos que incluso a nivel físico, a nivel cerebral, la imagen de un cerebro de un niño violentado versus una niña, niño o niña que no ha recibido violencia es totalmente distinta. Imagínense, las conexiones neuronales se ven implicadas en eso. Entonces apostamos también por estas nuevas educaciones, que muchas veces decimos, ya, pero es que la educación municipal, por ejemplo. Exacto. Necesitamos que sea accesible también. No que sea una educación para algunos, lamentablemente, que esté marcado por el ingreso económico o también el tema de la pobreza y exclusión que hemos hablado, sino que a partir de una regla general podamos construir esta experiencia educativa en todos lados. Yo creo que también eso es por tener un desafío. Sí, porque no es justificar, pero se entiende que un profesor, una profesora con 45 alumnos en una sala de clase, evidentemente no va a ser personalizada y no va a ser lo mismo que ocurre en educación privada cuando son 15, 20 alumnos máximo y en muchos casos hay dos profesores. Y ahí se van dividiendo las tareas. Mira, quizás me voy un poquito de lo que tiene que ver netamente con la pedagogía, pero también respecto a lo que ocurre en la casa, Consuelo, porque mientras tú conversabas, y claro, ir enseñando de una manera mucho más amena, pero ¿qué pasa también cuando ya uno, sí, era mala para matemáticas, evidentemente, por algo uno estudió algo con letras, y llegaba a la casa a buena hora, a mí no me pasó, pero evidentemente uno lo veía también con compañeros. No, es que si no me van a retar, me van a castigar, y también ese temor, esas presiones que se van generando de que, ya, en el colegio te están enseñando así, súper, de una manera más tosca, más frusca, y ya, te fue mal, pucha, te sacaste un rojo, y llegas a la casa y tienes también ese otro tipo de agresión, que uno entiende también que el padre, la madre, el adulto responsable, quiere que a su hijo le vaya bien, al menos le vaya bien, pero la manera de llegar, de llevar ese mensaje, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es la forma indicada? Exacto, es que, bueno, de partida, esta pedagogía también propone elementos como el diálogo, ¿ya? O sea, si va a ser el miedo nuevamente, el elemento presente en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, y aquí también me quiero referir a las familias y a las comunidades que siempre menciono, ¿no? Porque no solamente educamos en el aula, educamos en todos lados, ¿ya? Continuamente, todos los espacios que evitamos son espacios educativos, porque aprendemos patrones de conducta, aprendemos opiniones o formas de expresarnos, ¿no? Nuevas palabras, ¿ya? Entonces, hay que pensar todos los espacios como espacios educativos. Y en ese sentido, como tú muy bien mencionas, la familia efectivamente es un espacio educativo que también ha sido criticada en torno a, como lamentablemente también ahí se reproducen muchos elementos que tenemos que transformar, ¿ya? Yo no creo que el miedo nunca aporte, porque todo lo contrario, cuando yo vivo alguna situación o quiero hablar con alguien, si no cuento con mi familia, ¿con quién cuento? ¿Ya? Entonces, creo que también ahí está para que nosotras y nosotros vayamos pensando y repensando cómo nos estamos relacionando en los diferentes espacios que habitamos, ¿ya? Yo creo que este es un mensaje sobre todas las y los adultos que nos están viendo. Yo sé que la mayoría hemos sido educados en este sistema formal que valida, como ya les decía, la represión, el miedo, el terror como una forma común. Y a veces decimos, ya, si no es tanto, yo no es así. Ya, pero realmente analicémoslo de manera crítica y no como una forma de culparnos, sino como una manera de avanzar y subsanar también. Porque si no somos capaces de analizar críticamente nuestra experiencia, es poco lo que podemos hacer para poder transformarles, ¿ya? Entonces, hago una invitación de mirarnos y mirar la niña y niña que fuimos y si nos gustó que en ese momento, por ejemplo, en vez de abrazarnos, nos reprimieran. Si nos gustó que en ese momento, en vez de darnos quizás una charla de aliento o algún tipo de apoyo dentro del proceso, nos dijeran que, ¡ay, tan penca que no estás pascual! Nos gustó, nos gustó que nos dijeran que éramos, por ejemplo, entre comillas, tontos para algo, que no servíamos, todo lo contrario, muchas veces nos limitó. Y mira, Consuelo, porque acá existen también los dos grupos de personas, porque algunos dicen, y los que ya son de otro carácter, bueno, me hizo más fuerte. Claro, pero no porque a mí quizás me haya hecho más fuerte y me haya puesto una coraza, a todos les va a funcionar. Exacto, y además también sabemos que las heridas, que la violencia deja en todo sentido violencia simbólica, psicológica, física también, que en un momento también fue muy común en las generaciones, por ejemplo, de nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nosotros mismos. Creo que, claro, la pudimos haber superado, pero eso no significa que nos haya dejado huellas, rastros en nuestra vida, huellas, que de hecho muchas veces tenemos que trabajar la manera en la que expresamos la ira, la rabia, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, se habla mucho de la no violencia, por ejemplo, como discurso, pero el otro día leía así como, no solamente basta con decir o hablar de la no violencia cuando tenemos entornos violentos, por ejemplo, poblaciones llenas no solamente de drogas, sino que también, por ejemplo, en el caso de Walmapu, militarizadas, o por ejemplo, cuando teníamos lleno de militares y carreros por todos lados, ¿cómo hablamos de la no violencia cuando en nuestra misma sociedad existe una clara, por lo menos para mí, lamentable visibilización de instituciones que han ejercido y siguen ejerciendo violencia, por ejemplo, ¿ya? Y en eso también está lo personal con las familias, donde muchas veces actuamos incluso como estas entidades, como estas instituciones. Yo creo que siempre hay que llevarlo en lo micro y en lo macro. Absolutamente. De esa forma vamos a poder finalmente también analizar, porque la violencia, claro, se habita desde, por ejemplo, la relación más cercana a padre, madre, hija o hijo, pero también hay una sociedad que hoy día yo creo que podemos categorizar como violenta, perdón, y no solamente lo que yo digo, sino que también el informe de ONU, que de hecho hemos hablado de muchos informes en este país, por ejemplo, dice que los principales responsables de las violencias contra los derechos de la niñez ha sido el Estado, en específico contra las niñez que residen en Sename, y así también la niñez que habita, por ejemplo, el Palma. Entonces, ¿de qué estamos hablando también cuando pensamos en alternativas como la ternura, cuando en general la violencia sigue esperando? Sí, y importante también lo que tú señalabas, y así esta distinción también de la ternura, que más allá quizás del beso, el abrazo, tiene que ver con el diálogo, y de llevar estas temáticas, se puede llevar todo tipo de temáticas, y lo hemos señalado y tú lo has indicado, a niña y niños con el lenguaje adecuado, y lo que significa también la responsabilidad como sociedad, tú como sociólogo lo señalabas, también de los micros a los macros, porque muchas veces, y es súper entendible también, pero bueno, ya, ¿qué saco yo con hacer esto en mi casa, con mi grupo? Bueno, eso se puede ir replicando con el grupo de al lado, y vamos creciendo. Claro, totalmente, y nuevamente hay que hacer el llamado como a no entender esta ternura como algo superficial, sino que entender el valor que tiene, como ya decía, porque creo que en general la ternura está súper privatizada, y aquí me refiero con la privatización, que también es lo que plantea Alejandro Kuczyanovich, que la ternura está privatizada, por ejemplo, en el sentido, voy a dar un ejemplo muy pequeño, de los hombres, y cuando están en pareja, cualquier tipo de pareja, generalmente con la otra persona tienden a ser tiernos, pero en general, por la masculinidad hegemónica, no se les permite como demostrar la ternura, por ejemplo, en el espacio público, con un abrazo, etcétera, ¿ya? Ah, a eso me refiero, la ternura en general es bastante reprimida, porque entendemos que es algo que nos hace débiles, ¿ya? Pero ahí recibe su potencia, ahí recibe su fuerza, porque al final la ternura viene a ser como cuando alguien me da también en la calle, cuando me da también en el trabajo, cuando en general tengo un día donde digo, oye, hoy día como que todo salió bien, pero por ejemplo, de repente cuando voy en el taco, y alguien me grita, y después me pasan un party, y después alguien, no sé, me grita cuando estoy comprando la feria, me siento mal, ¿no? Pero eso es parte de una violencia sistemática, como ya decía, una violencia estructural, y no forma parte solamente de esas personas, sino que se valida en general, porque yo para poder ser escuchado tengo que ser violento, tengo que pasar por encima de ti, pero es toda una apuesta distinta, yo hablo desde la horizontalidad, me dirijo a los demás desde el diálogo, desde la escucha activa, y a partir de eso construyo, y en este caso también ejerzo nuevas formas de poder enseñar y aprender. ¡Qué bonito! Nos quedamos con ese mensaje, Consuelo, y es tan cierto eso que tú señalas respecto, por ejemplo, a los hombres, y no solamente en ámbito de pareja, de lo romántico, sino por ejemplo de la amistad, que ya un poquito pasados de copa, se demuestra el cariño entre amigos, y sale esta frase tan típica, somos los más amigos, que dentro de la normalidad no ocurre. Nos vamos a quedar con ese mensaje, esta ternura en general, en todas las esferas de la sociedad, Consuelo Herrera como siempre, y Niñas Revoltosas. Exacto, de hecho, desde Niñas Revoltosas tenemos este jueves un conversatorio junto a Corporación Arte y Vida, nos pueden seguir ahí después en Facebook, lo subimos al Facebook de Niñas Revoltosas, que es Niñas Revoltosas, y nos pueden acompañar este jueves 28 a las 8, para hablar acerca de niñez y gestión cultural, respecto al trabajo que estamos llevando a cabo, así que les invitamos a que puedan acompañarnos ese día. Genial, ahí vamos a estar atentos, y también en Instagram, Niñas Revoltosas, que tengas una buena tarde. Igualmente tú, Connie, chao. Ahí está, recuerden, y yo me paro acá, Niñas Revoltosas en Instagram, Niñas Revoltosas en Facebook, temáticas que vamos abordando junto acá a la socióloga, que es parte también de este equipo de Niñas Revoltosas, de ir visibilizando lo que ocurre en temáticas de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, señor director, usted me dice, última pausa comercial, última pausa comercial, y ya volvemos.